y ahí qué pasa gente tal cómo estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo al canal de la tienda de fortnite del día viernes tenemos aquí ya nueva tienda antes de continuar utilizar el código de creador edit youtube nuestra y si no lo estás utilizando no vayas a ganar ninguna partida en fortnite battle royal así que gente vamos a ver qué nos trae hoy la tienda como vemos tenemos de vuelta el camuflaje alineado a la explosión tenemos de vuelta la skin de infinito infinito y tenemos nueva skin abrasina la verdad que está guapa me mola 1200 pavitos muy baratita utilizar el código edit youtube 93 en la tienda de fortnite si habéis comprado ha vuelto acorde potente ha vuelto crítico sterly también está por aquí de vuelta y escorpión y nada gente esta es la tienda de hoy así que espero que os haya gustado así así dar un pedazo de like y si sois nuevos suscribiros al canal y recordar gente recordar que si este vídeo llega a 150 likes y la gente se suscribe voy a estar realizando un sorteo de un código minty así que si este vídeo llega a 150 likes y la gente se suscribe voy a saltar un pico minty mañana en directo así que gente nos vemos en un próximo vídeo de la tienda así que adiós